Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a todos a nuestro seminario semanal. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y compartir este contenido que es tan interesante. El día de hoy hemos elegido un tema muy bueno para tratar. Vamos a estar hablando sobre las caídas en Wall Street. Vamos a dar nuestro análisis, nuestras perspectivas, tanto a corto como a largo plazo. Vamos a hacer el análisis, como siempre, tanto desde lo técnico como desde lo fundamental. Vamos a ver hacia dónde vamos. Y obvio, comprender qué es lo que está sucediendo ahora. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Aquí está la página web, newcapitalsecurities.com. Este es el email de soporte, support.newcapital-mediosec.com. Estos seminarios son gratuitos, se realizan todas las semanas. Así que los esperamos para que puedan asistir a cada uno de ellos. Todos se graban y se suben en las redes. Ya les voy a demostrar por dónde lo pueden buscar. Me voy a presentar, porque me parece que varios no me conocen. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Los voy a estar acompañando todos en esta sesión. Así que cualquier duda que aparezca, o si tienen quizá alguna opinión diferente, algún punto que quieran hablar o debatir, los invito a todos a que lo hagan a través del chat. Ustedes se escriben y yo los leo. Y les respondo en el momento. Así que cualquier consulta por el chat, estamos en contacto. Acá están algunas de mis redes, mi Instagram, Facebook, mi email personal y mi YouTube, entre otras que ya les voy a mostrar. Vamos a iniciar entonces el análisis del día de hoy con lo fundamental. Vamos a buscar el boletín. Acá lo tenemos. Este boletín es del día de hoy, 19 de mayo del 2022. Es también un boletín gratuito, al igual que los seminarios. Son organizados también por New Capital Securities. Y les llegan a los mails de todas las personas que estén registradas de lunes a viernes, de manera gratuita. Bueno, vamos a ir leyendo entonces las noticias que están en la sección introducción, que recordemos que son las más importantes de la jornada. Las leemos, las interpretamos y pasamos a los gráficos para ver cómo cada uno de estos eventos ha impactado en diferentes activos financieros. Vamos a empezar acá con el dólar estadounidense. El día de hoy, pérdida posiciones al comienzo de la jornada. Vemos que el dólar ya venía con una sesión anterior de caídas. Está revirtiendo parte de las ganancias muy importantes que ha tenido en jornadas anteriores. En este caso, sabemos que, o por si no lo sabían, el dólar estadounidense es considerado un activo de refugio seguro. Por lo que, ante situaciones de incertidumbre, es muy demandado. Además, la confianza en los activos de riesgo está muy frágil. De hecho, eso lo podemos evidenciar, ya que vemos las bolsas del mundo, pero sobre todo las bolsas de Wall Street, con caídas. Vamos a ver ahora el índice del dólar. Ya lo busco. Acá lo tengo, pero lo voy a pasar a otra temporalidad. La tengo en días, lo vamos a pasar a cuatro horas, que es la temporalidad con la que trabajamos acá en los seminarios. Miren lo que ocurrió. El día de ayer, al mediodía, tuvimos otro seminario de análisis en vivo, que de hecho lo tienen ya listo en mi cuenta de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Es este de aquí, el último, 18 de mayo. Aquí, en este seminario, ya mencionamos que el dólar estaba acá, en ese momento, donde se ve el cursor. El dólar estaba por ahí. Dijimos que como el precio estaba en una zona en la que no había un soporte o una resistencia importante, sino que estaba esta de acá, el precio podía ir hacia cualquiera de los dos lugares sin darnos una entrada linda, digamos, una entrada interesante para hacer. Y fue específicamente lo que sucedió. El precio subió, ahora volvió, y ahora sí estuvo muy cerca de su aporte, pero no lo tocó. Por lo tanto, no nos dio la posibilidad de entrar. Recuerden que siempre que hagamos entradas, necesitamos que el precio llegue al soporte, frene sobre él, y nos dé la señal. Sí o sí necesitamos eso. Patrón de llegada, de freno, y de giro. Bien. Quizás se los puedo mostrar en un momento. El precio entonces ha reaccionado hacia el alza. Sabemos que los fundamentos indican que el dólar se fortalece. Justamente eso lo expliqué también en el seminario de ayer, porque estuvimos hablando de cómo el aumento de las tasas de interés repercute directamente sobre las fortalezas de las monedas. Lo explico a través del concepto del carry trade, así que si no saben qué es eso, los invito a que vean entonces el seminario de ayer. Acá tenemos las tasas de interés actuales de la Reserva Federal de Estados Unidos, en un 1%, y se pronostica que para el día 15 de junio, que es la próxima reunión, las tasas ya estén en un 1,50. Mientras las tasas más suben, más fortaleza se le da al dólar, que de hecho estábamos esperando que cayera a este nivel para poder comprarlo, pero no llegó. Que no llegue no significa que no pueda llegar después. Simplemente ahora está subiendo, quizá en unos días llegue y lo toque, o quizá no. Entonces vamos a darle el seguimiento pertinente para ver en qué nivel de todos estos, o si hay alguno nuevo que surja, nos da la posibilidad de una entrada, en el caso de que ustedes así lo decidan. Bien, eso depende del criterio que tenga cada uno con respecto a los activos en los que invierte. Bien, vamos a ver ahora los otros gráficos que indican justamente que la confianza en los activos de riesgo es muy frágil, como lo decía aquí esta noticia. ¿Cómo nos damos cuenta que la confianza en los activos de riesgo es frágil? Fácilmente, viendo los índices bursátiles estábamos viendo estas líneas azules, me parece que hay algunas que se han descolocado, a ver, tienen que ser paralelas, ven. Acá, estas dos, esta, perdón. Vamos a ver cuáles han perdido o se han movido. A ver, esta está apenita movida. Sí, vamos a tener que acomodarlas. Tienen que ser paralelas. Así, esta coincide. Esta dentro de todo, también la que no coincide es esta. A ver cuál de todas. Un segundo. Ah, no, está bien. Parecía que estaban movidas. Bueno. Ah, la veía movida con respecto a estas otras azules. Perdón. Fue un efecto óptico con estas de acá. Bueno, entonces, esta se mantiene bien. Estamos bien. De última, si vemos que estas ya las podemos eliminar, porque fueron de la caída anterior, mejor para que no nos molesten visualmente. Por eso es que siempre les menciono que aquellas líneas que ya no trabajen, las borremos, como estas que podemos borrar acá, que están viejitas. Porque si no, ante cualquier cosa nos confunden, como me confundieron a mí. Se presta la ilusión óptica de que están diferentes y no. Bueno. Entonces, acá tenemos el Standard & Poor's 500, que es una de las bolsas, de los índices bursátiles de Estados Unidos, que nos muestran entonces esta caída. Y esta caída implica que hay un sentimiento de mercado hacia la baja. El nivel va ahí. Entonces, si el mercado va a la baja, en este caso, las bolsas de Estados Unidos, ¿qué significa eso? Que hay miedo, que hay incertidumbre con respecto a los activos de riesgo. Más allá de que tenemos esta línea de color azul, aquí ya vemos que hay una especie de doble suelo. Si lo ponemos así con una línea recta, podemos ver que el gráfico hizo el famoso doble suelo, que es un patrón muy conocido. Así que simplemente, en el caso de que alguno desee comprar, ya tenemos patrones, el tema es que el riesgo, técnicamente hablando, es que el precio vuelva a caer y quiera retestear en esta línea azul, que es bastante probable que suceda. Obviamente, desde lo técnico, tenemos esto que les acabo de mencionar. Y ya, de hecho, hay una señal compradora que se las voy a marcar con una pluma, que son estas tres velitas que forman lo que se llama estrella de la mañana, y por este lado tenemos esta vela que se llama clima, que es una vela de rebote alcista. Obviamente, esto ya ha generado unos puntos, pero no quita que esté el riesgo de que vuelva a esta línea e incluso vaya al azul para retestearla. Son riesgos. Que no quiere decir que vayan a suceder, pero significa que, al ser posibilidades, las tengo que tener en cuenta, no me queda otra. Bien. Desde lo técnico. Ahora, si hablamos específicamente desde lo fundamental, comprar índices bursátiles es bastante riesgoso. Lo único que nos puede llegar a dar un poco de tranquilidad es que luego de que han caído tanto, lo más probable es que suban por una simple cuestión de que todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Cuando los activos se ponen muy baratos, los inversores lo primero que hacen es tratar de comprarlos porque son muy atractivos por su precio. Pero bueno, tenemos que saber que una compra de índices bursátiles en este momento estaría siendo bastante arriesgado. Son entradas de riesgo. ¿Sí? Aquí vamos a comprimir y vamos a ver con qué nos quedamos. Obviamente, estas líneas verdes ya están en una tendencia bastante alcista, así que podemos borrarlas. Y estamos trabajando con estas inclinaciones y con estas rectas. Si estás ver desde acá, borro las que están más cerquita. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Ver si este ángulo es respetado acá abajo y de hecho vemos que sí. Eso nos marcó un doble suelo, pero con una inclinación. Si vemos, vamos a seguir probando este ángulo, a ver si funciona acá arriba como resistencia y de hecho sí. Significa que ese ángulo, como los precios siguen rebotando sobre ellos, y lo siguen respetando, significa que ese ángulo está trabajando. Pero hay zonas donde debemos eliminar esas líneas. Y les voy a explicar el porqué desde lo técnico. Un nivel, una inclinación en la línea se está trabajando cuando empezamos a ver que hay rebote sobre ellas. Si yo veo esto, que el precio llega, rebota, llega y rebota, significa que esta línea, que en este caso es horizontal, funciona como resistencia. Si sucede así, significa que funciona como soporte en una línea inclinada. Pero si empiezo a ver que el precio rompe hacia arriba, rompe hacia abajo, va hacia arriba, hacia abajo, esta línea no está haciendo ni resistencia ni soporte. Es una línea que está en el medio molestando. Cuando se empieza a ver eso, esa línea se saca. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tener en cuenta ahora de por qué voy a borrar las líneas que borro. Estas de acá, aquí funcionó muy bien, acá de vuelta, más allá de que tocó y perforó, el cuerpo de las velas se mantuvieron por encima, acá funcionó muy bien, acá de nuevo hasta que acá rompió. Y empezó a funcionar la de abajo. Y la que estaba siguió funcionando como resistencia. Hasta acá todo bien. porque siguen funcionando ambas. Acá ya se rompe una vez, acá se rompe otra vez, se vuelve a romper, se vuelve a romper. Entonces, a partir de acá ya empieza a romperse para un lado, para el otro sin respetar. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que si no respetan los precios, las líneas no sirven. Las borro lo mismo con esta recta de acá. Pero el ángulo sí funciona. Al funcionar el ángulo es que vemos que el precio luego de caer por primera vez acá, la segunda vez que cae, rebota acá. Y no es casualidad que ha rebotado ahí para nada. Porque este ángulo ya lo habíamos descubierto antes. No es un ángulo nuevo. Bien. podemos poner esta línea acá como futura resistencia. Podemos ponerla acá como otra resistencia más. Soportes no hay ninguno cercano, pero de momento como la línea con esta inclinación está trabajando bien y está respetando los niveles, vamos a dejarla. Aquí, ¿qué sucede? Cuando ustedes ya tienen una línea con una inclinación ya observada, ya descubierta y ven que se sigue respetando, esa misma inclinación es la que te va a decir dónde comprar y dónde vender. Decíamos, cuando el precio llega y cae acá, ¿qué hago yo? Cuando el precio sube y se me genera este soporte acá. Copio y pego la misma línea con la misma inclinación y la pongo en el soporte. Cuando el precio sube, yo me quedo esperando a que caiga y ¿a dónde estoy esperando que caiga? Que caiga a cualquier parte de esta línea. Va a depender en qué fecha lo haga a qué punto va a tocar. Al hacerlo el día 19 tocó acá, pero si lo hubiese hecho el día 16 llegaba acá. Si lo hubiese hecho el día 24 o 25 sería acá. O sea, que no puedo saber con certeza a qué precio. Solo puedo saber que espero a que caiga a ese punto o a cualquier punto dentro de esta línea. ¿Cómo me doy cuenta que la línea es respetada? Simplemente necesito velas cerradas, no velas que estén cotizando. ¿Por qué? Lo explico. A ver, con una pluma. Supongamos que el precio viene cayendo, está cotizando y de repente empieza a caer y yo creo que el precio ha roto y cuando el precio cierra la vela, cierra por acá. Entonces, esto es una sombra y el cuerpo queda acá arriba. Entonces, implica que eso no es una ruptura. Las sombras por sí solas no rompen. O supongamos que el precio viene cayendo y acá empieza a frenar y yo creo que va a rebotar, pero cuando me doy cuenta, la vela cerró así, roja, para abajo, rompiendo todo. Entonces, esa es una vela que ya está al romper, no está respetando la línea del soporte. Entonces, sí o sí es por eso que yo necesito para confirmar que ese soporte se está respetando, necesito velas cerradas, listas, que ya esté cotizando la que sigue. Y acá estamos viendo temporalidades, como dice ahí, de cuatro horas. O sea, que con este plazo medio que se está viendo, medio largo plazo, tenemos que ver las velas cada cuatro horas. No necesitan estar sentados permanentemente frente a la computadora o permanentemente viendo el celular vela a vela o cada minuto. Simplemente ven una vela, cuando cierran, pasan cuatro horas, ven la siguiente, pasan otras cuatro horas y ven cómo cerró. Y mientras ustedes vean que cierran frenando sobre un soporte o una resistencia, a qué me refiero con frenar, que sean varias velas cotizando en una misma zona, como acá, eso es que el precio ha frenado en esa resistencia. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, si ven eso, lo único que queda es buscar el patrón de venta o el de compra, dependiendo de dónde sea. Y si ustedes lo ven y coincide con el análisis que vienen haciendo, entonces, se pueden sentir libres de operar. Si no, bueno, esperar un poco más y verán cuándo será el momento necesario o ideal. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que venimos viendo? Cualquier cosa me dicen por el chat. Y nos queda, por último, ver el Nasdaq. Y la línea que se está trabajando era esta negra con una inclinación muy leve. Vamos a ver que si yo copio esta línea y la pego, debería coincidir abajo. Debería. La voy a copiar, la voy a pegar y veo que sí, que coincide bien. Eso significa que ese ángulo que he detectado todavía sigue trabajando de una forma muy prolija. Cuando el precio aquí rebota, me hace un soporte. Aquí rompe una vez, aquí rompes por segunda vez, al romper ya dos veces esta línea ya debería borrarla porque no es el extremo del movimiento. El extremo del movimiento es la resistencia y el soporte de ese movimiento. Lo que queda intermedio ya no está porque la otra línea era soporte de este pedacito. Y ahora este pedacito se ha transformado en todo esto. Ahí leo la pregunta que me han hecho de Oscar. ¿La caída del dólar no ha debido dar un respiro en los índices bursátiles? Es que sí, de hecho, lo está empezando a dar con esta pequeña reacción. y de hecho tenemos señales alcistas, acá también tenemos esta vela verde que es una clímax y estas tres velas verde-verde que son estrella de la mañana y el precio está reaccionando al alza. Es pequeña la reacción pero de hecho sí la hay. pero bueno son muchas las variables que hay que tener en cuenta también. Por más que el dólar caiga si la desconfianza es muy grande entonces las bolsas es difícil que se activen de vuelta. Y les quiero mostrar ah no lo subí acá acá tiene que estar estas noticias que son resúmenes para que vean de dónde viene entonces esa incertidumbre que provoca que los índices bursátiles les cueste despegar. Por un lado tenemos el FMI que dice debemos prepararnos para múltiples y potenciales shocks inflacionarios. Morgan Stanley cree que la posibilidad de que la economía de Estados Unidos entre en recesión es de un 27% en los siguientes 12 meses Goldman Sachs que es otro banco grande estadounidense al igual que Morgan Stanley ve un 30% de probabilidad de recesión en Estados Unidos en los próximos 12 a 24 meses. Estas noticias no son buenas para nada para la economía así que obviamente las bolsas lo van a ir reflejando. Por otro lado George de la Fed dice las políticas de la Fed no buscan contentar al mercado financiero nos interesa hundir la inflación. Después la Fed va a hacer todo lo posible para hundir la inflación sin importar si debemos ajustar aún más las tasas de interés. Vean que la postura que se está tomando aquí es bastante agresiva y entonces eso con el correr del tiempo va a llevar al dólar hacia el alza. el dólar continuará retrocediendo y mientras esté en esta zona tiene mucha posibilidad de llegar a esta línea naranja para darnos la entrada. Pero en realidad a largo plazo el precio del dólar va a tender hacia el alza. Aquí puede retroceder en el cuarto plazo sí, puede retroceder porque de hecho lo necesita. el precio necesita dar un retroceso para poder juntar capital acumular y volver a subir como lo hizo acá. Acá retrocedió acá retrocedió subió acá lo hizo una vez acá dos veces acá otra vez más acá de vuelta o sea el precio necesita retroceder para volver a cargar fuerzas ya que los fundamentos van hacia las subidas las economías están bastante intranquilas y por otro lado tenemos una noticia media diferente que habla que con respecto al desempleo australiano ha caído el desempleo al nivel más bajo de casi 50 años significa que el mercado laboral australiano está muy bien entonces eso esa poderosa recuperación que ha tenido el mercado laboral impulsa al RBA que es el Banco Central de Australia a poder aumentar aún más las tasas de interés les da margen de maniobra así que lo van a hacer y la moneda australiana al tener la tasa más alta seguramente también será muy demandada como lo explicamos en el seminario de ayer las razones por qué por las que perdón las monedas suben cuando sus tasas empiezan a fortalecerse esta es esta es mi página de Instagram para que me sigan emilia-trader acá subo mucha información también estoy empezando a volver a usar mi Twitter arroba y trading emilia también está mi canal de YouTube donde se suben todas las grabaciones de los seminarios y mi canal de Facebook que tiene el mismo nombre que el de YouTube donde aquí subo principalmente noticias y tenemos esta que habla un poco sobre la estanflación que va a ser una preocupación y un dolor de cabeza que se nos va a presentar en el futuro hoy todavía no se ve pero dentro de unos meses seguramente estaremos en una estanflación es lo más probable puede ser que se dé como puede ser que no pero es lo más probable si no saben qué es la estanflación tengo por aquí una publicación que es la que se da cuando disminuye la producción en Producto Bruto Interno aumenta el desempleo y disminuye la demanda pero con la inflación galopando esta inflación es el mix de estancamiento económico pero con inflación alta donde el margen de maniobra de los bancos centrales es cada vez más pequeño y los países tienden a sentirse acorralados y les cuesta tomar una decisión para volver a encarrilar la economía hacia un sitio más amigable con los ciudadanos bien si alguien tiene alguna duda está aquí me avisa por chat ahí hay una ahí la leo a ver de Oscar dice ¿cuándo fue la última vez que se dio la estanflación en la economía mundial? y una estanflación yo recuerdo en Argentina en el mundo lo podríamos buscar pero bueno yo al ser de Argentina si lo recuerdo en el año 2001 fue lo más fatal en el mundo el fenómeno de la estanflación no es algo muy usual pero seguramente se da cuando son crisis yo les explico cuáles son los factores que generan la estanflación mientras voy buscando la fecha que no me acuerdo y a nivel mundial entonces para que se den esta inflación tiene que haber algún evento disruptivo que genere que como el COVID por ejemplo es el ejemplo básico muy fácil tenemos un evento que genera que la economía se paralice la economía al paralizarse no tiene posibilidad de seguir creciendo de seguir generando ganancias de seguir generando empleo entonces ¿qué hacen? empiezan a regalar dinero porque lo imprimen al dinero y aumentan la cantidad de moneda que hay en circulación eso genera inflación pero luego se necesita que la economía vuelva a funcionar ya que se está dando todo este dinero para incentivar a que la economía se ponga de vuelta en marcha pero cuando ocurren factores que no dejan que esto se dé de una manera natural entonces toda la emisión de dinero que se produjo no termina surtiendo el efecto deseado entonces tenemos una economía que no avanza con una inflación que está desatada y descontrolada algo es a ver acá tengo pero si recuerdo en el año 2021 perdón en Argentina y el término fue acuñado en el año 65 en Reino Unido o sea que ha sucedido hace bastante aquí en el 74 que aquí específicamente ocurrió la crisis del petróleo exacto hay como me dicen ahí la última esta inflación en Estados Unidos en el 70 claro con el tema de la crisis que hubo con el petróleo exactamente pero no es un fenómeno que sea muy muy usual para nada no todas las crisis y los crashes económicos tienen esta inflación ¿sí? porque generalmente según los ciclos económicos que tenemos según los ciclos económicos tenemos los crecimientos auges caídas y las depresiones ¿sí? o entonces tenemos el auge tenemos la depresión acá tenemos la recesión y acá tenemos el crecimiento económico la expansión como le quieran decir entonces ¿qué pasa? en este momento va todo en crecimiento pero llega un momento en que la economía no se puede expandir más porque para producir más y satisfacer a la demanda necesitan hacer inversiones y las inversiones no se hacen de un día para otro sino que llevan tiempo entonces se llega a un límite en el cual no se puede producir más y si no se generan los incentivos necesarios entonces se cae en lo que es son etapas recesivas de contracciones que suelen ser leves el tema es que si las contracciones se ponen muy severas el mercado se puede deprimir pero en este momento ingresan los bancos a sumar dinero para motivar nuevamente el crecimiento y esto vuelve a suceder el tema con esto que sucedió es que cuando apareció la pandemia el mercado se empezó a deprimir obviamente porque es una situación que es muy difícil de manejar y que genera un gasto económico tremendo es muchísimo el dinero que se gastó en todo lo relacionado a esto entonces obviamente se debió imprimir dinero para justamente motivar a que pasara esto pero en el medio de todo esto viene el conflicto con Rusia y Ucrania en medio de esto China sigue cerrada o estuvo mucho tiempo cerrada todavía no está abriendo al 100% con respecto a que tenía casos rebrotes de una forma muy rígida han estado manejando entonces por más que se imprimió todo este dinero siguen apareciendo palos en la rueda que no dejan que se haga este movimiento que justamente ese movimiento es lo que se trató de gestar desde el momento que se ocasionó o se generó ese aumento en la cantidad de monedas que circulaban y no se le permitió entonces al mercado en general ir a la fase de crecimiento o quizá lo hizo pero a un ritmo mucho más lento si el que pasa si la inflación se sigue acumulando y todavía el mercado no despega supongamos que la inflación se empieza a acumular acá ya llega un momento en el que no se puede imprimir más dinero entonces al no poder imprimirse más dinero este efecto no se puede generar y no puedo generar eso y ya tengo todas las cartas sobre la mesa ya no tengo más herramientas o las herramientas que tengo ya no generan el efecto que necesito para que se dé ese despegue y ese es el momento en el que estamos estancados y con inflación generalmente las crisis se han podido paliar muy bien con la intermediación de la reserva federal de la reserva federal de Estados Unidos o de los bancos centrales del mundo pero cuando es tan pesado el efecto a veces no se deja y no siempre pasa esto hemos tenido muchas crisis que esto no ha pasado son fenómenos muy únicos tienen que cumplirse ciertas características para que sucedan y obviamente si se llega a esta realidad o a este punto es bastante complicado salir no quiere decir que no se pueda pero se requiere muchísimo trabajo más mucho esfuerzo que quizá en otra situación de otra crisis no sería necesario ¿bien? ¿se entendió entonces? con respecto a lo que pasó con la crisis del petróleo que se generó entonces esta inflación fue porque el petróleo comenzó a subir de precio de una forma muy grande y el petróleo es una materia prima que se utiliza muchísimo para producir un montón de otros artículos o productos entonces obviamente eso te genera un aumento de los costos de producción enormes al aumentar tanto el costo de la producción es mucho más difícil para un empresario producir ciertos productos y dejan de producir en la misma cantidad que lo hacen siempre entonces se empiezan a estancar se estancan se estancan se estancan y el precio del petróleo no baja porque es menos demandado al contrario sigue subiendo entonces llega un momento en el que no tiene lógica ¿a qué me refiero con que no tiene lógica y por qué eso es tan raro este fenómeno? porque si aumenta tanto el precio del petróleo y los productores que utilizan petróleo para fabricar por ejemplo plástico dejan de comprarlo al haber menos demanda de petróleo el petróleo debería caer para regularse oferta y demanda pero en este caso no lo hace sigue subiendo y dejan de ser demandados el petróleo y los productores dejan de producir disminuye la producción aumenta el precio estancamiento más inflación ¿ven? bárbaro seguimos ¿qué otra cosa? acá tenemos un comentario del presidente de la Reserva Federal de Filadelfia Harker dijo que espera que el Banco Central realice aumentos de tasas de más de medio punto antes de cambiar a los incrementos de 0.25 así que sigue manteniendo la línea de lo que veníamos hablando de una dureza de una firmeza y esto es lo que ya mencionamos con respecto a los informes de Morgan Stanley y de también Goldman Sachs que está aquí en este posteo de que ven riesgos de recesión recesión justamente es esta parte del mercado de recesión es cuando cae estamos recesivos o con riesgos de recesión con una inflación de casi el 8-9% así que eso es interesantísimo para tener en cuenta espero que haya quedado claro el concepto por qué se producen cuáles son los por qué es tan difícil porque a veces hay cosas que son escenarios muy diferentes obviamente pero tienen que haber eventos que rompan la estructura pero de raíz para que suceda esto y tiene que haber muchas piedras en el camino que no permitan que las cosas se recuperen en el momento necesario aquí tenemos otra sección del boletín donde se hace un resumen de las principales noticias o del calendario económico con su impacto con su horario siempre es el horario de Perú resumen del mercado de commodities de acciones y de divisas y aquí tenemos análisis de varios activos que se hacen por día son 15 en total 3 commodities 6 acciones 6 divisas el día de hoy se analizó el oro la plata el gas natural en cuanto a materias primas en cuanto a acciones Petrobras Boeing Cisco System COLS International Paper y Spirit Airlines con respecto a las divisas euro neozelandés australiano canadiense dólar gem neozelandés canadiense euro canadiense y libra dólar como verán siempre está el nombre el gráfico las noticias que están relacionadas con los activos analizados y más abajo está la señal de inversión o la señal para análisis son puntos de referencia en realidad con el precio específico para que ustedes tengan en cuenta en su análisis obviamente si la flecha es verde significa que se espera una reacción alcista en ese punto en particular o si la vela la flecha es roja es porque se espera una caída desde ese punto que fue lo que pasó acá en el dólar gem se espera una caída desde los 128 731 y esa caída ya tiene 172 casi 173 puntos de recorrido en ganancia así que eso es lo que se da en estos boletines todos los días de lunes a viernes en el mail de todas las personas que se registren y es gratuito más abajo están los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y algunos cursos interesantes para que ustedes puedan ver si les interesa alguno y poder tomarlo ya les voy a mostrar más información a ver acá tengo una pregunta de Tiago dice la subida de los alimentos a nivel mundial se puede acentuar ¿por qué será esto? sí ya se viene acentuándose bastante y no tiene pistas de que esto vaya a disminuir específicamente la subida de las materias primas en general no solamente de los alimentos de las materias primas es un reflejo es el primer reflejo de la inflación la inflación no está ahora bien hace rato ahora está en un 8.3% en Estados Unidos en un 9% en Reino Unido en un 7.4% en zona euro pero desde hace tiempo que viene subiendo entonces esa inflación se refleja siempre en el aumento generalizado de los precios de las materias primas y los alimentos son una materia prima también se los considera así el trigo la soja el maíz etcétera etcétera ¿sí? así que mientras la inflación siga por ese lado va a ser bastante difícil que los precios retrocedan pero también todo debido a las crisis de las cadenas de suministro que provocó primero el COVID y después que fue provocando sobre todo el conflicto Rusia-Ucrania genera mucho conflicto de materias primas ese es impresionante el tema de los combustibles es bastante intenso el conflicto aparte Rusia vende materias primas hacia otros países son muchas las que vende de las que se encarga no sé si tengo acá información sobre eso no recuerdo posteo tantas cosas que la verdad me voy olvidando de lo que voy posteando o que día lo hice pero en algún lado tiene que estar si no lo buscaré con más tranquilidad y después se los muestro en otro momento ¿sí? pero bueno hay evidencia de que los precios de las materias primas en general han estado aumentando significativamente ¿sí? debido principalmente entonces al conflicto entre Rusia y Ucrania que genera retrasos en la distribución de productos y demás acá está la inflación hace cuatro semanas como venía vean el aumento es impresionante como viene esto ya está desactualizado obviamente pero marca una clara tendencia hacia el alza es bastante clara y el barómetro de tipos de la Fed indica que a finales de año estaría en torno del 3% la tasa lo que implica un aumento más fuerte del dólar y lo que implica más riesgos recesivos pero obviamente a medida de que eso vaya pasando la inflación debería ceder al menos ese es el objetivo ese sería el objetivo ya si no pasa entonces se va a venir muy fea la situación esperemos que no no suceda pero bueno hay que estar abierto a que las cosas todas son posibles todo puede pasar uno no sabe no puede adivinar simplemente puede sacar conclusiones ver cuáles son los escenarios y en base a cómo van sucediendo las cosas ir actuando es decir tomando posiciones en ciertos activos cerrando posiciones en ciertos otros directamente a veces quedándose quieto es otra opción pero es necesario ver qué sucede y quizá lo que hoy parece que va a ir hacia un lugar mañana al final va para otro es así es muy dinámico y este mercado nos exige que nos mantengamos informados leyendo a diario por eso es que el boletín me parece tan importante que lo tengan porque les da resumido las noticias más importantes de la semana les llega gratis el mail lo leen y se mantienen informados después participan de nuestros seminarios que tenemos dos por semana gratitos también que quedan subidos a youtube y de paso encuentran una explicación de todo lo que van leyendo y de cómo va reaccionando el mercado con respecto a eso entonces las bolsas tanto nueva york hablando del standard ampurs 500 del dow jones y del nosda las tres han dado una señal alcista de compra desde el punto de vista técnico han dado patrones muy interesantes con un doble toque del suelo en este caso fue dinámico acá también y acá fue recto pero el movimiento es exactamente el mismo y en los tres casos la formación de los patrones alcistas es el mismo una clímax que junto a las dos velas del lado forman una estrella de la mañana pero bueno sepan que si ustedes deciden comprar en este punto el riesgo es bastante grande primero porque están estarían tratando de buscar un cambio de tendencia segundo porque la realidad del mercado está bastante deprimida como para buscar subidas de los índices ¿qué puede pasar por supuesto que sí pero el riesgo es alto salvo que empecemos a ver noticias de que hablan de que por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania estaba cediendo que los problemas de la cadena de suministro se han ido regularizando que China por ejemplo ya está abriendo su comercio y lo está normalizando o que por ejemplo la Reserva Federal está viendo que la inflación está cediendo y no le es necesario continuar con la subida de tasas de una forma tan agresiva si vemos cualquiera de esas noticias que estén empezando a circular o que se esté hablando de eso entonces es muy probable que los índices bursátiles recuperen entonces terreno y podamos aprovechar esas subidas pero todo depende del día a día ¿sí? quizá mañana las noticias son otras diferentes a las de hoy quizá es lo mismo no lo podemos saber si podemos estar al tanto informados y adelantarnos según lo que vamos viendo esto esta caída que ha pasado aquí ya la venimos hablando hace meses no es algo de ahora o sea que ya sabíamos que iba a pasar ¿sí? toda la subida del dólar en general también la venimos hablando hace muchísimo como yo creo que desde el año pasado y la estamos viendo ahora así como cuando mencioné que el precio del dólar iba a caer cuando apenas se decretó la pandemia y fue acá y fue lo que sucedió pero no es tan difícil de adivinar simplemente la economía reacciona de una forma en base a las medidas monetarias fiscales que se toman y es eso lo que nosotros leemos y tratamos de entender aquí en estos espacios tanto el boletín como los seminarios que tenemos bien si alguien se ha quedado con alguna consulta por favor me avisa espero que hasta ahora estén disfrutando estos contenidos que se están dando les quiero mostrar entonces cómo hacer para suscribirse y poder obtener este boletín en la página newcapitalsecurities.com aquí vamos conociendo la página acá están los servicios de New Capital aquí están siempre los seminarios que tenemos el martes que viene vean a las 9.30 pm ya estamos haciendo el análisis del mercado financiero general y el día miércoles al día siguiente a la mañana a las 10.30 horario de Perú 10.30 am tenemos el análisis en vivo o sea que la semana que viene martes a la noche miércoles a la mañana para que se vayan registrando reserven su lugar y nos podemos encontrar para seguir analizando el mercado aquí están los cursos que ustedes pueden pasar por aquí y ver si alguno les parece interesante aquí hay más New Capital Group y las empresas que lo componen y aquí hemos llegado a las suscripciones reportes diarios completan sus datos aquí le dan clic al botón enviar y quedan en la base de datos para recibir el boletín en su mail también soliciten cuenta demo que se los sugiero aquí completan datos dan clic en el botón enviar y les llegará un mail con un link para que ustedes puedan descargar en su computadora esta plataforma de forma gratuita y puedan comenzar a practicar obviamente sin riesgos porque es sin dinero es para que ustedes empiecen a ver a través de la práctica cómo es el mercado cómo se grafican las líneas cómo se ven las tendencias para ver cómo se hacen las operaciones cómo se simulan cómo se maneja el riesgo etcétera le sirve para practicar por supuesto vamos a ver algunos otros activos antes de cerrar que ya estamos cerquita del horario voy a cerrar esta noticia que está aquí en mi cuenta de Facebook si la quieren revisar después pasen por ahí a verla vamos a ver entonces por acá recuerden cualquier consulta me escriben otro activo que da que hablar es el oro el oro veníamos trabajando entonces esta línea bajista estas dos que acá en este caso vean aquí estos rompimientos son muy leves y no sirven de acuerdo a los tutoriales que tienen en mis redes el único que sirve realmente es este entonces luego de este rompimiento empiezan a generarse las posibilidades de subidas vamos a hablar como he dicho reciente desde el punto técnico pero ahora hablemos de lo fundamental realmente tiene sentido de que el dólar perdón que el oro empiece a subir que es lo que permite que el oro suba el dólar débil el dólar débil hace que el oro se fortalezca y acá tenemos el oro débil el dólar débil perdón genera fortaleza en el oro acá tenemos el oro fuerte y acá tenemos el dólar débil que otra cosa o que otro factor genera que el oro se fortalezca es el aumento del miedo la desconfianza de los activos de riesgo ya que el oro es un activo de refugio financiero por excelencia e históricamente ha sido así entonces mientras el dólar se mantenga un poco debilitado es una muy buena oportunidad para comprar oro fundamentalmente hablando ya que el oro puede reaccionar con tranquilidad hacia el alza debido al miedo generalizado en el mercado y que de momento las cosas no parecen cambiar si no no estaríamos leyendo una noticia como esta que hable de recesión económica que hable de shocks inflacionarios o que hable que la reserva federal está dispuesta a todo con tal de hundir la inflación y que no está para satisfacer los requerimientos de Wall Street también ha dicho eso eso es entonces lo que hay que ver porque a partir de ahí se van abriendo los caminos que tenemos que tener en cuenta para realizar nuestras operaciones si es que es lo que deseamos hacer en el caso de que ustedes deseen mantenerse quietos y no operar también es súper válido porque al haber tanta incertidumbre el mercado se vuelve muy volátil con movimientos bastante drásticos y que suelen generar más incertidumbre que certidumbre por último voy a analizar el petróleo que acá vemos que las líneas se mantienen paralelas yo siempre las achico para ver que realmente coincidan porque por ahí pueden moverse al moverse el precio es bastante fácil de que eso ocurra el precio ha venido respetando aquí muy fácil se ve resistencia soporte acá soporte con esa zona resistencia soporte resistencia soporte resistencia acá un poquito sucio y el soporte este que está aquí que todavía no lo ha tocado entonces cada uno de esos toques nos da si es que así realmente encontramos oportunidades de operar en este caso la más clara es esta porque el precio acá frena y me da la clímax acá no acá tampoco salvo que veamos en temporalidades más chicas que eso sería otro tema ¿quiénes son los que pueden ver temporalidad más baja? aquellos que operan más en corto plazo o que están acostumbrados a temporalidades más pequeñas sino para el inversor de mediano plazo esta sería la única entrada válida perdón la única entrada válida desde el punto de vista técnico pero desde el punto de vista fundamental el petróleo está con más posibilidad de subir que decaer primero por la inflación y después por toda la crisis que se genera en torno a la falta de energía debido a que no quieren comprarle el petróleo a Rusia y todos esos países están escaseados de petróleo entonces las presiones alcistas desde lo fundamental son lo más esperable entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? buscar compras ¿en dónde busco compras? en los soportes ¿cuáles han sido los últimos soportes? hemos tenido este el 7 de abril el 11 de abril el 25 de abril y el 11 de mayo habría que desplegar acá y ver si desde lo técnico se justifica una compra o no desde lo fundamental sí desde lo técnico se ve después primero se tiene en vista hacia dónde es que quiero ir y eso me lo va a decir el fundamental y una vez que sepa cuál es la dirección que pretendo tomar lo único que tengo que hacer es trazar niveles para ver cuáles son los puntos en los cuales yo estoy dispuesto a operar si el precio llega a esos puntos que yo ya estoy dispuesto a operar simplemente espero que el precio me diga voy a girar acá ¿cómo? buscando muchas velas que estén frenadas cerradas que no rompan los niveles y que me den los patrones técnicos que ya hemos mencionado ¿sí? ese sería el paso a paso que hay que hacer con los vaticinios y la viruela del mono en todo el mundo y posibles cuarentenas nuevamente nos aproximamos a la más temida estanflación global ya estamos acercándonos a eso más allá de esto nuevo todavía no lo veo como algo tan como para alarmarse tanto no hay tanto contagio digamos ya están ya hay suficientes ingredientes para que haya una estanflación obviamente si aparece esto y si sería bastante peor obviamente porque las enfermedades están demostradas que cuando son muy contagiosas frenan la economía lo opinamos desde un punto de vista económico no de salud porque no somos médicos pero si opinamos desde el punto de vista económico toda enfermedad se transmita rápido y que genere que las personas tengan que hacer cuarentenas que las empresas tengan que trabajar con empleados que le falten eso repercute muchísimo en la producción la venta la distribución el comercio internacional eso es fatal para las economías y obviamente eso produce estancamiento esperemos que esto no se esparza pero ya tenemos bastante bastante escondimentos ojalá que empiecen a ceder como les digo si empiezan a haber noticias de que alguno de estos tres factores ya está empezando a retroceder o todos entonces ya los riesgos caen muchísimo pero si lo único que vemos es que todo va de mal en peor los riesgos cada vez son peores todo depende de cómo vaya evolucionando el día a día de los eventos mundiales que es lo que va a marcar en definitiva la dirección de hacia dónde va Wall Street ese es mi análisis y esas son nuestras perspectivas espero que les haya parecido interesante todo lo que hemos mencionado lo técnico lo fundamental los niveles trabajados la información que se les ha brindado así que espero que les haya gustado mucho les deseo a todos un excelente fin de semana que descansen y nos vemos la semana que viene martes 9.30 pm miércoles 10.30 am registrense así pueden participar que estén muy bien chau chau 7.30 am de לסiat » 1.30 am Tres 16.30 am 10.30 am